Vamos ahora a conversar con Pilar San Martín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional, acerca de la actualización de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, presentada hoy en Naciones Unidas. Nos comunicamos vía Skype con San Martín. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo valora esta actualización que ha hecho la ONU sobre la situación en Nicaragua este miércoles? La valoramos bastante positiva. Nos parece que ha sido una intervención corta, pero donde se han resaltado los puntos más importantes de la situación de violaciones a derechos humanos que están ocurriendo hoy en día en Nicaragua, nos parece que, por ejemplo, el hecho de que hayan resaltado el hecho de que todavía quedan más de 80 personas privadas de la libertad, que fueron detenidas arbitrariamente y que a día de hoy todavía no han sido liberadas. Nos parece que ha sido un punto clave, pero ha mencionado muchas otras violaciones a derechos humanos que siguen ocurriendo hoy en día en Nicaragua. La tortura a las personas que se encuentran en centros penitenciarios, el hecho de que hace poco ocurrió una posible ejecución dentro de uno de estos centros. Es decir, siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en el país. Ha mencionado algo que es muy rescatable y es el tema de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y cómo es importante, y esto lo han mencionado así, cómo es importante que el gobierno deje de negar, siga con este discurso de negación, de que estas manifestaciones son producto de movimientos políticos que no tienen nada que ver con el ejercicio de un derecho. Entonces, ha llamado al Estado a dejar ese discurso de negación, a que reconozca que ya hay un acervo investigatorio tremendo por parte de la ONU, por parte también de la Comisión Interamericana, del GIEI, donde se demuestran las violaciones a derechos humanos y cómo hay que pasar a otra fase, empezar a reconocer estas violaciones y a partir de ahí generar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es decir, ha sido un buen resumen, nos parece que hay puntos muy rescatables y esperamos, la verdad, que el informe sea todavía mejor y más completo. ¿Por qué es relevante que se mantenga el tema de la situación en Nicaragua en la agenda de Naciones Unidas? Es relevante precisamente porque la situación no ha cambiado. Es decir, a día de hoy seguimos viendo cómo se reportan detenciones arbitrarias, cómo se reportan hechos de tortura, cómo se reporta la represión a manifestaciones que tienen lugar en la calle para exigir la salida del gobierno del presidente Ortega. Es decir, la estrategia de represión continúa, el discurso continúa. Es decir, a la respuesta de la intervención hoy de la Oficina de la Alta Comisionado ha sido bien preocupante cómo por parte del gobierno del Estado nicaragüense han respondido de nuevo con este mensaje criminalizador, estigmatizador, diciendo que las personas que se manifiestan, digamos que tienen una agenda violenta detrás, una agenda política. Han llegado a mencionar incluso que no les importa que hayan muertos, como haciendo ahí un guiño a que son agentes violentos y de nuevo un guiño a que las muertes podrían haber sido llevadas a cabo por manifestantes. Nos parece muy preocupante y, por tanto, es necesario que la presión internacional siga, es necesario que Naciones Unidas siga, que el Consejo de Derechos Humanos tenga el tema de Nicaragua como un tema principal, porque definitivamente es uno de los países que se encuentran sumidos en una grave crisis en este continente. Y, por supuesto, también nos parece importante que se siga insistiendo en que personal de Naciones Unidas y de la Oficina de la Alta Comisionado tienen que entrar al país, tienen que poder documentar qué está pasando y esa información, por supuesto, hacerse pública en el Consejo y de alguna manera poder seguir recomendando y seguir presionando al gobierno para que cambie. Usted estuvo en el país en varias ocasiones si ha seguido con detenimiento la situación de violaciones de derechos humanos hasta la fecha. ¿Cuál es el análisis que hace de lo que se está viviendo todavía en Nicaragua? ¿Cómo describiría lo que continúa ocurriendo? Pues, digamos que en términos generales lo que continúa ocurriendo es que seguimos teniendo un gobierno, un gobierno del presidente Ortega, que sigue día a día violando los derechos humanos de las personas solo por el hecho de querer mantenerse en el poder. Y esto ha sido claro desde el inicio, desde que comenzaron las manifestaciones el 18 de abril ya de hace un año, cuando se exige un cambio en ciertas políticas, pero luego se exige su salida. Y desde allí nos parece que el gobierno de Daniel Ortega no entiende que hay un ejercicio, que es el de libertad de expresión, por el cual la ciudadanía y las personas expresan su deseo de tener una forma u otra de gobierno. Y nos parece que la situación en Nicaragua es dramática precisamente porque hay un Estado que se niega a permitir a su ciudadanía ejercer estos derechos a la libertad de expresión, donde se siguen cometiendo muchas violaciones. Y con la diferencia de que además tenemos una población migrada, refugiada, muy fuerte, que no puede regresar al país precisamente porque la persecución continúa, porque los arrestos continúan. Entonces digamos que es una situación también de mucho riesgo para las personas que están en el país, para las organizaciones de derechos humanos que siguen defendiendo y siguen protestando y siguen exigiendo los derechos de las víctimas porque digamos que están en una situación de desprotección total, una situación de desprotección no solo por las amenazas, no solo por la persecución, sino porque además hay un aparato de justicia totalmente inoperante que no está respondiendo a las demandas que se exige o digamos al control que deberían tener este Poder Judicial en cualquier Estado de Derecho y en cualquier democracia que sea mínimamente funcional. El representante del gobierno dijo hoy en la sesión que la ley de amnistía aprobada es de las más avanzadas y que ha sido reconocida por expertos. ¿Cómo califica usted esta ley de amnistía que aprobó hace un mes de forma unánime el partido de gobierno en 24 horas y sin consultar a las víctimas y a los familiares? Algo que también fue mencionado por la comisionada adjunta en la sesión. Eso es. Como bien dices, el proceso es por sí preocupante. Las declaraciones del representante de Nicaragua hoy en el Consejo preocupantes también. Y efectivamente, la elaboración de la ley per se es una señal de que el gobierno lo que trata de imponer es una amnistía a aquellas violaciones y aquellos delitos de carácter internacional que se han cometido y que se siguen cometiendo con la intención de evadir la ley, con la intención de evadir la persecución penal, el castigo que conlleva este tipo de violaciones y de delitos graves. Obviamente, nosotros como amnistía, pero también organismos internacionales de derechos humanos lo han denunciado, se trata de una ley sumamente amplia, vaga. No hay una clara definición respecto de a qué personas aplica, por qué tipo de delitos aplica, lo cual va totalmente en contra del principio de legalidad y del hecho de que toda ley tiene que ser descrita de la manera más concreta y más precisa posible. Y además hay una parte que es bien llamativa. El artículo 3 habla de la no repetición y de cómo aquellas personas que sean detenidas por un delito amnistiado pues ya no recibirán nuevamente una amnistía y serán castigadas. ¿El mensaje de esto qué es? Es bueno, si una persona vuelve a ejercer su derecho a la libertad de expresión y es detenida en el marco de ese ejercicio, puede ser detenida y ahí ya no va a haber amnistía, va a ser procesada, juzgada y quién sabe cuántos años condena. Es decir, es un mensaje de nuevo de castigo, de control social por el cual pretenden inmovilizar a la población. Ahora bien, nosotros lo que hemos repetido en varias ocasiones es los delitos de carácter internacional y las graves violaciones de derechos humanos no son amnistiables, es decir, no se les puede aplicar una ley como la que se acaba de aprobar. Son no prescriptibles, es decir, no hay un plazo de tiempo por el cual tengan que ser juzgados, es decir, puede ser ahora, puede ser en 50 años y además permiten la aplicación de jurisdicción universal, es decir, otros tribunales de otros países en caso de ver que no existe capacidad, no existe voluntad de que estos casos sean procesados y juzgados en el país, pudieran ejercer la competencia de la jurisdicción en estos casos. Precisamente las Madres de Abril, que son familiares de personas asesinadas, presentaron un recurso por inconstitucionalidad contra esta ley de amnistía. ¿Qué aconseja Amnistía Internacional a quienes buscan justicia en este caso y con la renuencia del gobierno? Pues les aconsejaría que sigan. Hay que subrayar que esta lucha que se está dando en Nicaragua es en gran parte gracias al esfuerzo de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de las organizaciones que les acompañan, que han permitido hacer este ejercicio de renuncia, de constante condena, que sin duda ha permitido poner en Nicaragua en el centro de la agenda internacional y ha permitido presionar al gobierno de Daniel Ortega. Si bien es cierto que señales como la aprobación de la ley de amnistía, o sea, la aprobación de esta ley da una señal clara de que el gobierno y el Estado nicaragüense no tienen la intención de que se procure justicia a lo interno, sí animamos a las familias a seguir exigiendo justicia, no solo dentro, pero también fuera, seguir acudiendo a los mecanismos de protección a nivel internacional, como por ejemplo en el seno de Naciones Unidas, porque si bien es cierto, por ejemplo, una de las grandes avances, uno de los grandes logros que consiguieron las familias de las víctimas, las organizaciones, fue por ejemplo la participación del GIEI en el país y cómo a través de este grupo interdisciplinario de expertos independientes auspiciado por la Comisión Interamericana se ha conseguido tener un acervo de verdad muy fuerte, que eso el día de mañana sin duda va a ser muy útil a la hora de que estas personas y que las víctimas en el país puedan acceder a la justicia. Entonces el mensaje es claro, hay que seguir, no existan y tienen definitivamente todo nuestro apoyo y admiración. ¿Es una amnistía el problema como tal o qué solución aplica para la búsqueda de justicia en situaciones como las de Nicaragua en que hay pruebas de que se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte del Estado? Claro, la amnistía como tal viene de alguna manera a dar una especie de manto de legalidad, es un simulacro de parte del gobierno de Daniel Ortega para hacer creer que todo este proceso se está basando en la ley, en un proceso legal. Pero bueno, antes de que esta ley se aplicara, recordemos que hay únicamente una persona que estaría siendo procesada, un funcionario público que estaría siendo procesado por hechos que tienen que ver con la represión del último año. Entonces, bueno, digamos que la ley de amnistía es un manto para dar como cierta simulación de legalidad, pero la circunstancia de impunidad total en el país por las graves violaciones cometidas y por los crímenes de derecho internacional era similar antes de la ley. Lo que nos preocupa es que efectivamente el gobierno quiera construir esta coartada artificial de legalidad, sobre todo para de cara hacia la comunidad internacional, venderlo como que se trata de una ley, donde hay un acuerdo, donde efectivamente el gobierno está cumpliendo con cierto marco legal acordado cuando no es así. En su experiencia como investigadora y defensora de derechos humanos en América Latina, con esta posición del gobierno de renuencia completa, ¿qué opciones quedan para Nicaragua en la búsqueda de la restauración del Estado de Derecho que garantice los derechos humanos para toda la sociedad? ¿Cuál es el panorama actualmente? Es una buena pregunta y una pregunta muy difícil de contestar. Queda seguir insistiendo en que afortunadamente tenemos un marco legal que es el marco internacional y es el marco internacional de derechos humanos por el cual tenemos que exigir a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones. Lo que queda ahora en Nicaragua es seguir la ruta de los derechos humanos, seguir la ruta de la exigencia de verdad, justicia y reparación, seguir exigiendo la libertad de todas las personas que están detenidas arbitrariamente, seguir la exigencia de que aquellas organizaciones no gubernamentales que perdieron de forma arbitraria su personalidad jurídica les sea restituida. Es decir, necesitamos continuar la ruta, seguir llenando aquellos foros, aquellos organismos internacionales de derechos humanos que nos permitan seguir incidiendo, seguir presionando al gobierno para que cumpla sus responsabilidades. Hoy tuvimos esta sesión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es muy importante seguir teniendo presencia en estos foros, pero también seguir abogando, porque, por ejemplo, los mecanismos de la Comisión Interamericana, que la Comisión Interamericana, que el MECENI puedan seguir o puedan volver al país y puedan seguir haciendo un monitoreo, eso es crucial, eso es fundamental y esa es la ruta que queda ahora mismo seguir existiendo para poder avanzar y definitivamente un día lograr lo que todos queremos, que es justicia y verdad para las víctimas. Justamente la comisionada Junta dijo que esperan poder regresar pronto al país después de que el equipo de la ONU que monitoreaba la crisis fuera expulsado por el gobierno. ¿Por qué sería importante y qué significaría ese retorno de la ONU, de la CIDH, de otros organismos similares? ¿Implicaría algún tipo de garantías para las personas que en este momento se encuentran desprotegidas? Por supuesto. Nos parece que sería un mensaje importante por parte del gobierno, porque estar abierto al escrutinio internacional definitivamente manda un mensaje de transparencia y de que no hay temor a que organismos internacionales cuya función es precisamente velar por el cumplimiento de estas obligaciones estén en el país, puedan observar y puedan dar recomendaciones al gobierno. Nos parece que sería crucial que esto suceda, tiene un papel de protección también muy importante la presencia de estos mecanismos en el país, ya que tienen comunicación directa con el Estado. Y en ese sentido, nos parece además que el trabajo que ambos mecanismos, tanto por parte de la ONU como por parte de la Comisión Interamericana, han hecho hasta ahora en el país, han sido muy valiosos, se han rescatado muchas recomendaciones, se han examinado o se han analizado violaciones de forma muy minuciosa, como comentaba con el trabajo del GIEI. Entonces, definitivamente, esta situación de aislamiento internacional que está en términos de derechos humanos en la que está asumida hoy Nicaragua, claramente manda el mensaje de que no queremos escrutinio internacional porque lo que estamos haciendo y las violaciones que estamos cometiendo definitivamente van a ser condenables por la comunidad internacional. Entonces, preferimos que esa observación no esté en el país. Por tanto, es fundamental seguir presionando en la entrada de estos mecanismos. Muchísimas gracias, Pilar San Martín de Amnistía Internacional.